muy buenas gente de youtube hoy estamos aquí en un nuevo vídeo esta vez vamos a hablar de la segunda partida entre jd gaming y billy billy gaming vale vamos a ver de primeras vemos que hay dos combos vemos que hay dos rangos en top así de primera se puede ver eso después hay un lucia nami contra una serie lulu y después también lisandra contra talilla vamos a empezar diciendo un poco cómo deberían ir las cosas en la fase de líneas y después vemos las mejores jugadas empezamos quien encontrará genar realmente genar parece que no pero tiene mucho aguante en línea me parece un personaje que puede estar completamente genial para top además creo que los objetos le van bastante bien creo que de verdad divino le va muy bien contra tanque si no pues seguramente se puede hacer otro tipo de ítems por ejemplo trinidad puede ser un ítem que contra que en vaya muy bien después creo que gener tiene muy buena team fight la realidad es que creo que keren es muy difícil de jugar pero bien jugado me parece uno de los personajes seguramente más fuertes de top el problema es que para llegar a ese nivel de maineo en top es bastante difícil no aquí era muy bueno que se llevara el ward 1 de la línea porque así con el siguiente mínimo hubiera con básicamente una wave llegaría a level 2 cosa que le podría ser bastante interesante los trades pero bueno al final se termina llevando el ward del jungle vale seguimos con lo que estaba diciendo en top vale genar pues es un personaje tiene muy buena team fight yo diría que es un tanque que realmente pues si lo juega con pies veloces va un poco a aguantar ese porque lo que pueda tener kenen y después con supongo que se llevará sobre crecimiento y después condicionamiento vale para tener más vida hay que decir que el mega genar es un personaje que puede llegar a zonear muy bien los minions y el mini genar es un personaje que realmente para rango versus melee está genial después contra rangos pues no me parece tan fuerte porque me parece un personaje que realmente con tema lo que viene siendo me les va muy bien por ese rango que le saca la l da mucha supervivencia pero contra un rango ya es más difícil porque depende un poco de del rango de otro ataque que tengan cada uno no por ejemplo yo creo contra una vaina contra un varus contra un de y ven ahí sufre pero el mega genar si llegas a melee de ese tipo de personajes con wq creo que deberías de casi cuando te arlos así que lo que tenemos que tener en cuenta es eso que seguramente va a sufrir un poco la fase líneas y la clave va a estar en las teamfights vale teniendo en cuenta que ser y es un personaje que le gusta estar muy cerca de muros por el tema de la e creo que puede ser un personaje que puede llegar a penalizar bastante al igual que podría también haber una pop y no en este tipo de ocasiones vamos a ver después tenemos en el duelo de lo que viene siendo jungla miss tenemos lissandra wuko que ahora básicamente cambiar un poco las papeles de respecto a la primera partida tiene mucha cc por parte de lissandra tiene daño y después a level 6 tienen bastante cc con wuko y después por parte de lo que viene siendo vital y ya es un poco de año más mixto es un poco de ad con un poco de ap tal y ya me parece que es un personaje que puede llegar a molestar mucho a lissandra tiene mucho daño en early pero yo creo que escala termina bueno escala mejor lissandra en este tipo de ocasiones y me gustaría saber que que build se hace y night con lo que veniciando es el lissandra vale porque vale consigue meter el cc se tira wuko se va para atrás llegado y un poco más 369 que tiene que marcharse mientras tanto bien con general que está jugando bastante tranquilo es muy clave también saber aplicar bien la pasiva de generar que básicamente es un básico q básico y creo que así la estalla bastante rápido y por último decir que la bot lane de lo que viene siendo blg va pues muy early después ser y lulu pueden escalar muy bien pero tienen que aguantar ese trato de fuerte que tienen en la bot contraria no así que vamos a ver ahora parece que va a haber gan que o por parte del equipo rojo vale empiezan a pegarle a que en el general ahora lo que va a conseguir es sacar lo que viene siendo el guard por cual son un poco más de oro y bueno vamos a ir empezando a ver un poco las mejores jugadas o lo que interpretó como mejores jugadas vale vamos a ir un poquito para adelante en principio hasta ese drake pues ya vemos que tiene la presión aquí el equipo rojo no tiene mucho más que decir lucianami está presionando talilla roto hacia la hacia el drake el equipo azul lo tiene que saber pero wukong vaya un poco tarde para ese drake no entonces al final drake para el equipo rojo ahora tiene que tener muy en cuenta lo que va a pasar con el heraldo porque es probable que sea para el equipo rojo por esa presión que está consiguiendo generar sobre lo que viene siguiendo que en el vale ya vemos que quieren termina porque ando bastante bien a generar generar lo que va haciéndose su build de vida ya vemos que de primeras está haciéndose espada y escudo de doran vale con un poco de resistencia mágica y botas vale esto le viene muy bien seguramente lo que quiere son botas de mercurio por el tema del cc que puede llegar a tener kenen la w de lulu lisandra realmente hay bastante cc por parte del equipo contrario así que el botas de mercurio para generar en este caso me parece muy buena compra y vamos a ver un poquito lo que va a pasar vamos a seguir para adelante quiero ver ese heraldo que va a salir en nadita cinco segundos sale el heraldo vale de momento está intentando ganar la presión el equipo rojo en la zona de top se tiran todos a por kenen seguramente se va a morir aquí kenen no debe haber mucho problema y y para generar cosas que le van a poner mucho más fácil la línea para generar que ya le iba ganando ahora vamos a ver si tira wukong está por el lissandra se tiran por llegado lo matan vamos a ver en un momento bien que no tiene tampoco el me va a generar sino y pues podría haber alguna jugada interesante placa para hacer y mientras tanto y de momento heraldo para el equipo rojo vale sigue por ahí lucian tira ulti y casi mata a lulu va a ser al final heraldo para el equipo rojo cosa que ya se lleva un dragón geste que es muy bueno para lucian para generar y para mí obviamente más después ahora el heraldo que si empiezan a tirar alguna buena zona por ejemplo donde esté o genar o lucian principalmente donde está lucian para darle más poder vale en esta fase líneas pues sería lo adecuado para mi gusto porque así le das las placas empieza a ganar más fácil a la serie cuanto más fácil gana la serie más fácil tienes de ganar la partida porque vas a tener mejor presión para objetivos y está un poco la clave así un poquito más para adelante ahora mismo no hay ningún objetivo casi en juego va a haber un drake y mira a partir del segundo 30 vale vamos a ver ahora está el jungla por la parte superior cosa que no es tan worth it en principio ahora la bot está consiguiendo presión la idea que tiene gastar el flash y termina siendo kill para el equipo azul cosa que le pueda dar un margen para hacerse este este drake vamos a ver ahora sí consigue bien sacar aquí kill porque si se consigue sacar kill o que el otro top laner tenga que va a quedar tiene opción de con stp sacar ventaja y así poder hacerse ese drake más fácil en el equipo rojo vale de momento va el equipo azul hacerse el drake no debería de robárselo ya oficialmente mientras tanto bien que está aprovechando muy bien ese ese plus no que está teniendo con un general ahora lo que va a conseguir es recuperar un poco de vida como la transformación es algo que me parece muy bonito de ganar que básicamente llega a ser un personaje bastante inmatable ahora incluso creo que va a ser primera torre para el equipo rojo vale pues no no va a ser primera torre para el equipo rojo pero bueno han conseguido sacar una placa más el general tiene muy buen farm ya está dando recompensa de oro en el uno para uno puede llegar a matar otra vez a kenen así que ahora mismo que tiene un problema para poder aguantar lo que viene siendo la torre y todo eso así que ahora tiene que hacer como veis swap de líneas con la lisandra lisandra ahora contra genar realmente un poco problema para lo que viene siendo el equipo azul para los planes porque al final lisandra en top no es un personaje que realmente se puede decir que vaya bien vale es un personaje que a lo mejor te aguanta una una pusheada o algo así pero realmente no tienes opción a poder aguantar en top porque un gan que hay tumores no tiene tanta movilidad ya veis hay que mover muchos recursos para top solamente por cómo va ese kenen ya que ahora genar pues es capaz de gas y buen shotearlo constantemente vemos corta curas en b cosa que me sorprende porque realmente no hay un personaje del equipo contrario que tenga una excesiva curación entendería más un colmillo de serpiente por el tema de los escudos de lulu o algo así no porque a fin de cuentas me parece como muy como decirlo me hizo nada no haciendo cuentas ese ese corta curas no lo termino de ver en esa compu con para quien va quien se cura tanto que necesito ser corta curas mal ahora está en marginal caen sobre vi se diga si mata lucian en este caso porque se puso contra el muro pero no gastó la e por cual era fácil que se pudiera morir ahora el equipo rojo muy inteligentemente separa al equipo azul se tiran ahora todos a por las por la talilla vale va a ser kill por parte de lisandra se muere también me pareció que se muere alguien del equipo azul pero no se muere vamos a ver cómo reacciona el equipo rojo porque en nada va a haber otro heraldo y esto es clave seguramente van a conseguir ese heraldo tiene pinta vamos a ver está tomando la ventaja de la zona si me voy a generar para mí y generar ahora mismo es un poco el problema de la partida para el equipo azul y realmente sé que tiene todos los recursos del equipo rojo no se puede decir que es el que más ventaja tiene entonces como dije al final se está haciendo trinidad por el tema de ese plus de movilidad que le puede dar va a ir a por esa torre seguramente ahora lo que pueden hacer es tirar torre de mis cosa que le va a venir bien al equipo rojo aunque yo esperaría un poco más a la wave porque a fin de cuentas ahora es bastante difícil que llegue hasta vale se consigue defender primera torre fuera ah no es segunda torre la primera torre ya la tiraron que era la de bot consiguen tirar la torre de mis pero ahora deberían de empezar a tirar más por ejemplo generar ahí tiene que empezar a tirar más torres también si no en principio lissandra no podría one shotear a generar vamos a ver qué hace termina muriéndose por el buco y poco más vamos a ver cómo hace el equipo rojo de momento están consiguiendo ese directo a pesar de que tiene la presión en el equipo azul y torre para el equipo azul también vale de momento bien dragón para el equipo rojo ahora le fuerza al final la ulti a lulu y vamos a ver un poquito más para delante se tiran por genar le cortan el salto tp a la espalda aquí la putada es que genar no se puede transformar si no sería bastante probable que pudiera darle la vuelta a esa pelea ¿no? pero bueno al final con los tp y la rotación del equipo rojo van a tirar esa torre seguro y ahora pues toca que genar vaya a bot constantemente a empezar a tirar torres además ya se acerca otro drake y el nasher también porque ya se acerca el minuto 20 de la partida y vamos a ver aquí ulti de nami entran todos vale consiguen pegarla bastante bien a lissandra entra kenen por la espalda de momento muy buena pelea por parte del equipo rojo digo por parte del equipo rojo por parte del equipo azul que está consiguiendo una ventaja muy clara ahora mismo vale seguimos para delante llevan torre mientras tanto general que está tirando la segunda torre de bot vale seguimos para delante consigue tirar torre si consigue tirar torre por cual dos torres en bot a cambio de una en miss así que bueno creo que se va poniendo un poquito más igualada la partida en lo que viene siendo estructuras porque van 3-4 pero bueno ahora mismo en pelea está consiguiendo ser un equipo mucho más firme el equipo azul que el equipo rojo lo que está consiguiendo es hacer muy buenas muy buenos movimientos para conseguir al final los objetivos que son las torres y nada aquí la hora de generar sobre kenen como podéis ver a lo que engancha en esos niveles ya tiene mucha velocidad de ataque llega ahora a generar está en una muy buena zona vale consigue hacer muy buen focus sobre la Zeri y Wukong que se muere el general que se lleva al otro y solamente queda Knight con Lissandra ahora va a ser también Nashor para el equipo rojo y bueno al final con ese movimiento del genar está siendo bastante la clave de la partida y eso que me parece una línea difícil contra un rango jugarte genar porque al final te pueden poker bastante por tema del rango lo que pasa es que consiguió ir por delante del kenen y ahí lo reventó seguimos por delante genar está pusheando la parte inferior vamos a ver ahora un poco en principio lo que tienen que hacer es intentar ir rompiendo estructuras poco más vamos a ver un poquito más para aquí vale están haciendo un buen movimiento los del equipo rojo aunque ahí alguien tendría que estar en mid para obligar que no estén todos en top porque si os fijáis así es imposible poder llegar a tirar torres porque están todos juntos ahí todos van a limpiar los minions y poco más muy buena ulti de la talilla para ahora ir a por esa torre de manera que va a caer casi instantáneamente y vamos a ir un poquito más para adelante y nada aquí parece que va a haber pelea entra el kenen casi mata lucia ulti de la nami hacia la lissandra llega a genar que empieza a pegar a lissandra ya cargó la pasiva por lo cual ahora seguramente va a hacer w esto es lo bueno de lissandra que tiene como mucha supervivencia ahora si mete una E y una ulti muy buena pues al final se los acaba de llevar hacia su equipo perfecto y nada ahora otra vez vuelve el genar básicamente de rango que se sigue llevando el wukong que ya veis le quita muchísima vida y con eso pues les da para otra vez hacer Nashor si hay drake hacerse drake también les da para todo ahora mismo pero solamente porque el genar está haciendo todo el daño de la partida si os fijáis es la clave de la victoria del equipo rojo que básicamente está destrozando la lissandra para que no pueda hacer ese engage de manera que si la lissandra no puede hacer engage pues el equipo azul se queda un poco trastabillado porque si no se muere el jungla directo y nada mientras tanto ya veis ahora está por la zona de top puede tirar top incluso esta daría la opción de poder jugar con el 1-3-1 de manera que podrían presionar todas las líneas juntas y un jungla rotando de manera que sea más fácil no ahí ya tiran dos inhibidores nada eso tiene que participar del equipo rojo ya oficialmente no tiene manera de ya vemos que el genar pega una burrada se tira el Wukong se recoloca el genar con la E y nada empieza dando la pelea por el otro lado pero en general sigue siendo un bicho que le está pegando el Wukong con todo lo que quiere y más consigue meterle ahí la ulti CC la Q y con esto se acaba la partida espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao